En el sector de los trabajadores estatales estamos cerraditos en cuarentena estatal y otro sector están prestando los servicios normalmente. En el caso de salud, bueno, ya lo que se sabe, los municipios, por ejemplo, los servicios esenciales como residuos, matarife y todo ese sector donde no se puede dejar de prestar esos servicios. A carreros de agua, sabemos que tenemos una afecta bastante prolongada, eso hace que muchos de los vecinos de las colonias estén sin agua y están auxiliando a los municipios, llevándole con los tanques y pernas que tienen los distintos municipios. Eso, por ejemplo, no se puede cortar, así que esos compañeros están ahí poniéndole el techo también a esta situación. Nos encontramos con algunas situaciones muy precarias en algunos municipios, con gente que había quedado cesanteada, que quedó afuera, que parecía que entraba, que inclusive intervino en la justicia. ¿Se paró a partir de esta circunstancia de fuerza mayor o cómo quedó toda esta gente? Y mira, en su lado, digamos, el Poder Judicial entró en feria, en feria judicial. Casualmente yo estuve en Clorinda por un caso de visión tacaglé, y estando en Clorinda, el día siguiente se entró en la feria, pero ese día anterior el jugado civil de Clorinda entró en cuarentena. Sí. Y yo estaba justamente ahí en ese momento, así que me tuve que salir, salimos todos los que estábamos ahí, y el día siguiente ya se entró en la feria extraordinaria. Si es que eso está todo parado ahora, hay varios ya que salieron, otros que están por salir, y bueno, pero eso quedó todo paralizado, digamos. Independientemente de que esto esté paralizado ahora, cuando salga la sentencia definitiva va a ordenar que, por lo menos es lo que nosotros creemos, que se va a ordenar el pago de todos los haberes caído. Claro. Y en ese contexto, digo, ¿hay inicios, ya se han avisado los municipios que empiezan a pagar? ¿Cómo está la cadena de pago? Y mira, y ahora estamos en fecha de pago, y se está pagando también los compañeros bancarizados, están jugando también con un momento justamente para... la remediación de los distintos caseros. Viste que ahora este mes salió en ese orden, o en esa forma, el pago a nivel provincial, y también los municipios... Sí. O más bien el barrio. Se te escucha, se te está perdiendo la señal, si podés hablar un poquito más fuerte, sí. Bueno, bueno, no, te decía que la provincia adoptó esta medida de pagar por terminación del número de documentos para que no se junten mucha gente en los caseros. Claro. Lo mismo está pasando en todos los municipios del interior. En el caso de los compañeros que están cobrando por casero. Sí. Ahora, también tenemos casos que cobran por ventanilla, y en ese caso el banco todavía no está atendiendo. La verdad es que no sabemos cuándo van a atender para que se pueda... para que los distintos tesoreros vayan a retirar la plata para poder pagar a los compañeros. Claro. Y explicame una cosita. ¿Todos dieron los municipios, todos dieron el aumento que dio el paro ejecutivo? ¿Se adhirieron o no? Mira, por lo menos los municipios donde nosotros tenemos afiliados, que hay una gran parte, sí. No tenemos datos de que no se hayan adherido. Es más, nosotros vemos por los medios nacionales que el gobierno de la nación está dando un adicional de 5.000 pesos a los compañeros y compañeras que están prestando servicio en los distintos sectores en esta emergencia. Sí. Y directamente, en el caso de los enfermeros, por ejemplo, directamente el Estado Nacional va a depositar esa plata para los enfermeros y otros sectores. En ese sentido, nuestro gremio a nivel nacional le hizo un pedido formal, por escrito, la semana pasada al jefe de gabinete, donde se pedía también para el resto de los trabajadores de las distintas provincias y de los distintos municipios que están prestando servicio también para que también se les reconozca. En este caso, estarían ingresando, digamos, el pedido. Se hace también justamente para los que están tirando los residuos, para los que ya mencioné, en los distintos municipios de todo el país, porque la verdad es que los municipios también tienen, que en la actualidad están, no se puede suspender. Así que esperemos qué resultado tenemos ahí en ese sentido. Nosotros tenemos expectativas que, bueno, que estos compañeros que se están arriesgando ahí, que además son trabajos insalubres, bueno, ojalá puedan recibir también su bono. ¿Hasta ahora está garantizado el pago? ¿Ningún municipio habló con los empleados a decirles que si esto sigue, van a ver cómo readecúan o se readecúan a este contexto? ¿No tuvieron ninguna conversación en ese sentido, digo, porque ya les habrían dicho ustedes? No, es la... Todo normal. El pago en ese sentido no hay ningún municipio, porque se está recibiendo normalmente la coparticipación, y se está... O sea, en ese sentido no tenemos... Hasta este momento no tenemos ningún inconveniente.